¡Largaron el premio Zodiacal! Salen muy agrupadas las competidoras. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 2. Casbom acciona con pequeña ventaja sobre el 1. Bamba Mía, la tercera colocación, viene corriendo abierta el 5. Madrasa Paz, cuarta ubicación para el 6. Romain, más atrás viene corriendo el 4. La Gran Julieta viene cerrando la marcha el 3. Carrera, descontado los primeros metros de la prueba con lucha intensa por la primera ubicación. Por dentro domina el 1. Bamba Mía, estira pequeña ventaja sobre el 2. Casbom se viene arrimando rápidamente abierta el 6. Romain, más abierta viene corriendo desde el fondo el 3. Carrera, último, 350 metros de carrera. Domina por dentro el 1. Bamba Mía, acciona ahora con dos cuerpos de ventaja sobre el 3. Carrera que más decididamente busca de la puntera en los tramos finales. Último, 50 metros de carrera. Rigor del ántico el 1. Pequeña ventaja sobre el 3. Pocos metros para el disco. Si pone el 1, Bamba Mía, cuerpo y medio de ventaja sobre el 3. Carrera. Y cruzaron el disco.